Música Los sueños esta noche podremos intentar El frío y las estrellas provocan siempre algo más Esta noche es fantasía, es la luna amiga mía Pero me falta sentir tu compañía Al salir de la ciudad hallaremos soledad ¡Vamos a ver! Y no bastará una noche completa Las horas enteras nada más Y no bastará pero quiero saber si nos vamos ahora ¿Qué vas a hacer esta noche? Te invito a ser feliz Iremos a la luna La luna a mí me mató ¿Qué vas a hacer esta noche? Y qué linda noche me han regalado Esta noche es fantasía, es la luna amiga mía Pero me falta sentir tu compañía Al salir de la ciudad hallaremos soledad Y no bastará Con las manos arriba, eh Y no bastará una noche completa Las horas enteras nada más Y no bastará pero quiero saber si nos vamos ahora ¿Qué vas a hacer esta noche? Te invito a ser feliz Iremos a la luna La luna ¿Qué vas a hacer esta noche? Te invito a ser feliz Iremos a la luna Pero quiero saber si nos vamos ahora ¿Qué vas a hacer esta noche? Ya no pregunto más Yo sé que habrá más noches Pero ya amanecida la luna La pared es que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!